Presenta, nueva jarra nativa, perfecta para la heladera. ¡Qué buena música que tenemos el día de hoy! ¡Ay, qué lindo! Me encanta. ¿Cómo está el tecito? ¿Está rico? Como todos los días. Está rico. Escuchame, ¿qué te falta un día como el de hoy? ¡Nada! La temperatura que tenemos es espectacular. Todo es hermoso, divino. ¿Qué te falta? Nada. Nada, absolutamente. A ir al móvil, nada más. Nos pusieron al negro. Faltaba eso. Bueno, nos vamos al encuentro de Cami. Contanos, Cami, de la campaña 2020 de Techo. Así es, amigos, los estamos esperando. Estamos en este momento frente al Palacio Legislativo, en la Plaza Primero de Mayo. Estamos con Rosina y con Digo para que nos cuenten un poquito, porque hoy se lanza la campaña anual de Techo. Sí, exactamente. Iniciamos nuestra campaña en el día de hoy, y un poco posicionando la nueva vivienda de emergencia de techo, que es nuestra vivienda sustentable, y dando con eso comienzo a nuestra campaña con el objetivo de recaudar los suficientes fondos para poder construir 30 de estas a 30 familias el año que viene. Rosina, yendo de a poquito, dijiste viviendas sustentables. ¿Qué significa? Bueno, para empezar, que es una vivienda para nosotros nueva. Lo de sustentable tiene que ver con el hecho de que toda la panelería externa que ahora ven pintada es celeste, es básicamente, son plásticos y laminados reciclados. Una vivienda de este tamaño redirecciona una tonelada aproximadamente de plásticos y laminados que irían a parar al vertedero, que terminan en las playas, o sea, materiales que no tienen otro uso. Entonces, bueno, en ese sentido creemos que toca como dos grandes puntos, lo habitacional y lo ambiental. Y luego tiene grandes nuevos detalles como es el tema de que incorpora un módulo sanitario, tiene un baño con pozo negro, tiene un kit de cocina, un kit eléctrico y para la organización es un salto muy importante. ¿Cuáles son los materiales que lleva esta construcción? Bien, bueno, esta que ahora vemos pintada de celeste que te decía, que es lo que se llama madera ecológica, que son estos plásticos reciclados. Luego sí utilizamos mucha madera en el interior y también tenemos todo el tema de aberturas, que hoy solo colocamos las ventanas, no quisimos poner la puerta para dejar un poco como la invitación a que la gente se acerque. Recién mencionabas que la idea es hacer 30 viviendas sustentables para el próximo año. Diego, ¿cómo es la idea? ¿Cuánta plata se necesita para llevar a cabo esta acción? Ahí está. Vamos a tener acciones durante todo el mes de octubre y hasta la segunda quincena de noviembre. Tenemos que recaudar 4 millones y medio de pesos para la construcción de estas 30 viviendas. Y bueno, vamos a estar desarrollando diferentes acciones que nos permitan lograr esta meta y alcanzar a dar más soluciones en el primer semestre del año que viene. ¿Dónde se hará la recaudación? Porque nosotros estamos acostumbrados a que es un día fuerte, pero esta vez se extiende un mes. Sí, Techo está acostumbrado a un día justamente fuerte, que es con la salida de cientos de miles de jóvenes voluntarios a la vía pública, con las alcancías. Este año no va a pasar, pero igual la alcancía va a estar en más o menos 200 farmacias. Perifar nos acerca de esta oportunidad, acercarnos a sus clientes y pudiéndolo colaborar. Y también vamos a estar con una recaudación con el banco de Techo, a través de la cuenta 107-290 y en la línea de caja de Zodimac. También pueden visitar la página web de techo.org.uruguay para enterarse de más y poder donar también. También se pueden acercar acá y conocer cómo son las viviendas. Rosina, vos me comentabas que estaban a las corridas y turnándose para venir a hacer distintos tiempos, ¿no? Sí, sí, la verdad que el equipo de la oficina es reducido. Nos salva mucho el hecho de que Techo es una organización que se basa en el aporte de voluntarios, muchos de los cuales estuvieron con nosotros toda la madrugada, levantando esto, cargando. Entonces también ahí hacer la invitación, no solo a que vengan y conozcan la vivienda, sino que a través de la página o también acercándose a nosotros, está la invitación hecha a que la gente que quiera ser voluntaria de la organización se anote, porque para nosotros es muy bienvenido el apoyo. ¿Y con esto de la pandemia ha cambiado un poco el sistema de construcción de las casas? Bueno, sí, hemos tenido que modificar un poco el espíritu de Techo, muchas veces es llegada masiva a los barrios, con muchos voluntarios, hacer mucho ruido, tener un fin de semana como muy fuerte, en el que se efectúen todas las construcciones posibles. Ahora lo estamos haciendo más como de a cuenta gotas, y vamos a un mismo barrio capaz que todos los fines de semana, pero con equipos reducidos para cumplir con todas las cuestiones de la emergencia sanitaria. ¿Cómo se eligen los barrios o las familias que van a ser beneficiadas? Sí, ahí es un trabajo previo con el equipo de territorio, donde se acerca a la comunidad, entabla conversaciones con los vecinos, hacen un relevamiento de la información más importante de su situación, de los casos, y ahí en un largo plazo van planteando cuáles son las situaciones más críticas o que tienen mayor vulnerabilidad. Ahí también otro punto muy importante en eso es que también te echo ahora la posibilidad de lo que llamamos casos particulares, que son ante algún caso de emergencia habitacional, que alguna institución o grupo releve como importantísimo, ahí están todos invitados a acercarse a nosotros, plantearnos el caso, y si podemos hacer alguna acción en conjunto para recaudar esos fondos que en realidad es lo que traba para dar más soluciones, nuestra disposición de mano de obra y de capacidad técnica está totalmente a disposición. ¿Y la idea de poner la vivienda aquí frente al Palacio Legislativo? Bueno, para empezar es darle un poco de visibilidad, ¿no? O sea, en primer punto muchas de las cosas que nosotros hacemos, como por ejemplo ahora salir con la nueva vivienda, termina siendo difícil de mostrar porque la gente que nos dona muchas veces no va a los barrios a verla. Entonces esta es la posibilidad de verla. También lo simbólico de esta plaza y de estar enfrente al Palacio Legislativo, creo que le da un toque también al tema de la importancia de quienes viven en asentamientos hoy en nuestro país y en situación de emergencia habitacional. La verdad que impresionante, muy buena idea y aparte un punto de nuestra ciudad, ¿no? Que tiene muchísimo tráfico, así que la gente pasa por acá e indudablemente lo ve. Repasemos entonces las vías de colaboración. Sí, a través de la red de farmacias de Perifar, las alcancías, se la ve, los invitamos a colaborar, a través de la cuenta Itaú 107-290, en la línea de caja de Zodimac y obviamente visiten nuestra web para enterarse más, colaborar y también hacerse socio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y por haber venido a visitarnos. Gracias por el trabajo que están haciendo. Y divina, repetimos la propuesta, si andan por acá, pásense a dar una vuelta porque la verdad impresionante el trabajo que hacen, que lo hacen aparte muy, muy, muy rápido. Tiempo flash. Muchísimas gracias, amigos. Seguimos con ustedes. Impecable, Cami. Buen móvil, ¿eh? Sí, 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 la verdad. Sí. Gracias.